ONU-SIDA informa que 9.3 millones de personas que viven con VIH en el mundo, casi una cuarta parte de los 39.9 millones totales no reciben un tratamiento vital. Como resultado, una persona muere cada minuto por causas relacionadas con esta enfermedad. Un nuevo informe del organismo, titulado La urgencia de la hora, el SIDA frente a una encrucijada, advierte que el mundo enfrenta un momento crítico que determinará si se logra el compromiso de erradicar el SIDA como amenaza para la salud pública para 2030. Aunque se ha avanzado en el acceso a tratamientos, actualmente 30.7 millones de personas reciben terapia, un incremento significativo desde el 47% en 2010. ONU-SIDA señala que el proceso es más lento de lo deseado y que el objetivo de acabar con el SIDA sigue siendo alcanzable si se toman las decisiones correctas este año. El informe destaca que a pesar de los avances, el mundo se ha desviado de la ruta hacia la erradicación del SIDA. Desde 2010, las muertes relacionadas con la enfermedad se han reducido a la mitad, pasando de 1.3 millones en 2010 a 630 mil en 2023, lo que representa un logro significativo en salud pública. Sin embargo, ONU-SIDA enfatiza la necesidad urgente de acciones efectivas por parte de los líderes mundiales para revertir esta tendencia y garantizar que más personas acceden a tratamientos que salvan vidas. Para VIA Noticias, Paulina Boites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!